Vuelve el miedo a una nueva burbuja inmobiliaria mundial. La crisis de la promotora China Evergrande dispara las alarmas en torno al ladrillo mientras el precio de los pisos en la mayoría de las economías del planeta sube a un ritmo más alto en 30 años. Desde el 2008 aproximadamente no veíamos un boom tan grande en el sector inmobiliario. En este video te voy a mostrar cómo está la situación en países específicos como España, Estados Unidos, Reino Unido, Francia y vamos a compararlas con lo que fue el boom del 2008 y cómo podemos resistir este boom. Comprar, vender, qué debemos hacer, lo veremos el día de hoy. Así que quédate hasta el final porque lo que vamos a ver te interesa y mucho. Empecemos. La posible quiebra del gigante China Evergrande, la promotora más endeudada del mundo, es solo el canario en la mina que avisa de los riesgos que acorralan al negocio inmobiliario. El mercado de la vivienda se calienta o recalienta y en algunos países del globo hay riesgo de nuevas burbujas inmobiliarias. La asfixiante subida de precios de las casas, no así de los salarios de los ciudadanos, atención, ha empujado a algunos países a caminar en la cuerda floja. Los precios de la vivienda en los países de la OCDE han aumentado un 9.5% desde el primer trimestre del 2020 hasta el mismo periodo del 2021, su ritmo más alto en 30 años. En el conjunto de la Unión Europea, el precio registró de enero a marzo una subida interanual del 6.1% de lo que representa el mayor incremento desde el 2007. La pandemia ha sido la tormenta perfecta, la amplia liquidez por los estímulos fiscales y monetarios nunca vistos antes que han sido capaces de mantener en pie la economía global. El insistente ahorro acumulado por las familias desde el comienzo de la pandemia, los bajos tipos de interés que favorecen el endeudamiento y las expectativas de una sólida recuperación en la economía están contribuyendo a calentar los motores de algunos mercados inmobiliarios. Sin olvidar la escasez de oferta debido a que la construcción de casas en todo el mundo está anémica por falta de mano de obra y de materiales y también del alza de costes en la construcción, específicamente de la madera como podrás ver que se ha disparado en este año. Nueva Zelanda, Canadá y Suecia son los mercados inmobiliarios con un mayor riesgo de burbuja. Según los indicadores de Blumerang, en cuyo análisis dice haber detectado signos de alarma de una intensidad no vista desde los inicios de la crisis financiera del 2008. Noruega, Reino Unido, Dinamarca y Estados Unidos también lanzan pequeñas preocupantes. Le siguen Bélgica, Austria, Francia. Esta es la situación en algunos de los principales mercados inmobiliarios. Ahora veremos el nuevo ciclo en España. España ocupa el puesto número 17 en la lista, libre de peligro de momento pero no de sustos. El país ha dejado atrás la pandemia y encausa la recuperación con una alegría desbordante que está reflejada en el alza de precios y las compraventas. El mercado de la vivienda ha iniciado un nuevo ciclo que, en general, no es alarmante, pero que exige no perder de vista ciertos indicadores. El precio subió un 3.3% en el segundo trimestre del 2021, su mayor alza desde finales del 2019. Las casas nuevas se dispararon un 6% en tasa interanual. Es cierto que se compara con un periodo atípico en el que la pandemia marcaba el paso y las decisiones, por lo que habrá que estar atentos a si la tendencia continúa en los próximos meses. Lo que está claro es que en 2021 se esperan más subidas de precios de viviendas en España, según Bankier, que será del 4%. Y si los precios van al alza, las transacciones no son menos. Las ventas entre enero y julio ya superan a las del mismo periodo del 2019. Solo en julio se cerraron 50.258 compraventas, un 53.5% más interanual. Es la cifra más elevada desde el 2008, según INE. Ese mismo mes se firmaron 35.329 hipotecas, volviendo a niveles del 2011. Los jóvenes españoles no pueden acceder a una vivienda, así que estas compras son para reposición, o sea, mejorar la existente. Y también como inversión, porque tras la pandemia ha recobrado un fuerte impulso de ladrillo como valor refugio. Costas y periferias de grandes ciudades concentran las demandas de inversores, señala Julio Rodríguez, expresidente del Banco Hipotecario de España y miembros de economistas frente a la crisis. Y no hay que olvidar que los inversores se alimentan de las expectativas de mayores precios. Se trata de particulares con ahorros. El Banco de España cifra el ahorro forzoso de las familias en el 2.5% del PIB, que compran casas para su alquiler. No les importa que la rentabilidad haya bajado y se sitúe en 3.7% en el segundo trimestre, porque no hay ningún producto de inversión que se asemeje. Solo en julio se pagaron casi 15.000 casas al contado sin hipoteca. José García Montalvo, economista y catedrático de la Universidad Pompeo Fabra, detecta en su análisis el regreso de los inversores particulares tras la retirada en los meses duros de la pandemia. En el primer semestre han puesto el 20.6% del total de las compras. Explica al tiempo que dice no ver señales de burbuja, aunque eso no quiere decir que mañana no estemos como EEUU, o sea Estados Unidos. La compra como inversión seguirá firme porque, de momento, las alternativas son mucho menos atractivas que la vivienda, considera José Luis Suárez profesor de la IESE. Este es el panorama que dibujan los datos y, con ello, en la mano del organismo de la OCDE dice, actualmente no vemos un riesgo de burbuja o sobrecalentamiento generalizado en el mercado inmobiliario español, aunque la evidencia apunta a un aumento gradual de los precios de vivienda durante el 2021. No parece alarmante en el contexto de una economía que se recupera de la pandemia, apunta Luis de Mello, director de estudios de política económica de la OCDE. El argumento de los analistas despreocupados por una próxima burbuja es que los precios están en torno a un 20% por debajo de los máximos del 2007. El precio está subiendo ligeramente por encima de la inflación y el nivel absoluto está por debajo de los máximos históricos. Además, los niveles de producción de casas no parecen escandalizar. Este año alcanzaremos 500.000 compraventas de viviendas, unas 90.000 en obra nueva. Son muy razonables a mi parecer, cree Juan Montero, analista de Bankier. Desde el patronal insisten en esa idea. Tenemos unas necesidades de unos 130.000 hogares nuevos al año, por lo que se está produciendo menos de lo que se demanda. Eso es lo que dice Daniel Cuervo, secretario general de la APC España. Y añade, tanto particulares como empresas están menos endeudadas gracias a la política de riesgos de entidades financieras. Pero los tsunamis tardan unos minutos en llegar a la orilla y algunos analistas se han apresurado a advertir el riesgo de sobrecalentamiento del mercado. Para Carlos Martín Urriza, director del Gabinete Económico de la CCOO, la creciente carestia de vivienda en compra o alquiler, cuyo crecimiento es muy superior al de los ingresos de los hogares, está erosionando su poder adquisitivo y su capacidad de pago. Cuando el coste de un bien como la vivienda se desacopla de la cantidad de pagos de la población, llega un momento en el que el ajuste de la burbuja se vuelve inevitable. Julio Rodríguez cree que España está lejos de los niveles del 2007 y que los ingresos de gran parte de la población no dan para cebar otra burbuja especulativa, aunque la quieren impulsar, señala. Pero está convencido de que están creando el caldo de cultivo ideal para repetir fiascos. Tomando los datos del Banco de España, el volumen de los nuevos préstamos aumentó en 60% en el primer semestre del 2021. El saldo vivo registró por primera vez en bastantes años una tasa de variación interanual positiva del 0.5% en junio, apunta Rodríguez, que le preocupa lo que está sucediendo con la obra nueva en las costas. En 2020, en plena pandemia, las viviendas de nueva construcción en las zonas turísticas puestas a la venta casi se las quitaban de las manos a los promotores. Cita el caso de Granada, un destino que conoce muy bien. A este respecto, la patronal de los constructores y promotores de España dice que los proyectos no se están ejecutando en localidades con problemas de mercado. La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas de Ahorro y Seguros, ADICAE, ha detectado un recalentamiento del mercado inmobiliario. Le inquieta que en los últimos años el importe medio de préstamos hipotecarios para la adquisición de viviendas se ha incrementado un 27.8%. Nos preocupa la gran oferta hipotecaria aparentemente competitiva, que la gente quede atrapada con hipotecas que llevan aparejados productos vinculados y haya un ascenso de financiación fácil. Argulle Manuel Prados, presidente de la ADICAE. El crédito es uno de los indicadores más peligrosos y aunque la actividad hipotecaria está mostrando un gran dinamismo, no parece grave. No es a costa de descuidar las políticas de análisis de riesgos, que parte como requisitos como financiación inferior al 80%, cuota financiera de un tercio de los ingresos netos disponibles, financiación dirigida hacia un perfil solvente con ingresos estables, expone Leire López, analista de la Asociación Hipotecaria Española, y dice que según el Banco de España, el porcentaje de hipotecas con financiación superior al 80% es de tan solo 8.9%. Daniel Cuervo añade que la tasa de esfuerzo de los compradores no supera los 7.5 años, por lo que no estamos en una situación tan preocupante. En definitiva, el organismo internacional de la OCDE lo tiene claro. Los bancos están siendo relativamente prudentes con sus préstamos, en comparación con el 2007. Los bancos centrales tienen una serie de herramientas que pueden utilizar si los riesgos aumentan. Ahora que ya vimos la situación de España en el día de mañana, vamos a ver de dos economías que están muy interesantes, como son Estados Unidos por separado y también Francia, un lugar que muy seguramente has pensado alguna vez en vivir. Y es muy importante que sepas estos datos. El día de mañana no te pierdas. ¿A qué hora lo voy a subir? No te lo voy a decir, ya lo sabes. Por eso dale un puñete en la cara a este tipo, sí a este tipo. Por acá te dejo la lista de reproducción sobre las crisis antiguas y actuales, y un video que te va a interesar y mucho. Espero que mi contenido te aporte muchísimo valor. Nos vemos mañana. Que tengan un reparador descanso. Buenas noches. Buenas noches.